Sabes mejor que nadie, que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes la ciencia cierta, que me engañaste Aunque nadie te amaba, igual que yo Lleno estoy de razones, pa' despreciarte Y sin embargo quiero, que seas feliz Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile al que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Lleno estoy de razones, pa' despreciarte Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Sabes, me juré que nadie Que me fallaste Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí